¡Qué bello es cuando es con mi casa! ¡Que ganan a los años! ¡A ti padre de Tona! ¡Qué bello es cuando es con mi casa! ¡Cuando es con mi casa! ¡Pero andar a los años! ¡A ti padre de Tona! ¡A ti padre de Tona! ¡A ti padre de Tona! ¡A ti padre de Tona!